Buenas tardes amigos y amigas, en este video podemos apreciar como preparamos el bote para la temporada de pesca de verano en Panamá, lo cual consiste en pintarlo y repararle los pequeños daños que pueda tener. En este caso les comento los materiales que utilizamos para pintar una lijadora orbital con lijas 80, 180 y 1000, pintura marina del color que prefiera, en este caso nosotros compramos tres colores pero al final utilizamos solamente dos colores, los solventes, tape, periódico para empapelarlo, el trabajo se realizó aproximadamente en 10 horas dividido en dos días, lo cual lo realizamos tres personas, mis dos compañeros y yo. ¡Suscríbete al canal! Como podemos observar aquí en las imágenes, aquí vemos el trabajo ya terminado, como quedó el bote pintado, tiene una presencia mucho mejor de como estaba, esto más que nada se hace también para rezanar las pequeñas rajaduras que le salen en la fibra y también la pintura con el agua del mar y el sol se comienza a levantar y con esto corregimos la pintura que nos dura aproximadamente unas dos o tres temporadas más y con esto podemos salir a disfrutar y ya sabemos que tenemos un bote con una presencia más elegante. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.